Vestidos de blanco y con mucha energía, decenas de estudiantes y funcionarios de la Universidad de Costa Rica celebraron este lunes 24 de abril el inicio de la tradicional Semana Universitaria con una caminata por la paz. El recorrido inició en la Facultad de Ciencias Sociales y culminó en la Facultad de Ciencias Económicas. Esta actividad fue organizada por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica junto con la Vicerrectoría de Acción Social, la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, la Asociación de Estudiantes de Derecho, el Consejo de Estudiantes de Ingeniería y la Oficina de Divulgación e Información. Esta caminata la hacemos en el llamado también de todos los estudiantes que han perdido sus vidas por causa de la violencia y que no nos podemos olvidar que históricamente en América Latina hemos tenido muchas pérdidas de estudiantes por causa de violencia. Entonces tenemos que hacer un llamado y una convocatoria a que ojalá que este tipo de actividades se repliquen tanto a nivel nacional como a nivel centroamericano y a nivel latinoamericano y que el diálogo y la paz son mecanismos fundamentales para el desarrollo de nuestras naciones. Latinoamérica pues ha derramado mucha sangre lastimosamente durante toda nuestra historia y que nosotros tenemos que aprender de esos errores y pues proponer como movimiento estudiantil otras alternativas. La música, las pancartas a favor de la paz y la alegría de la comunidad universitaria fueron parte de esta actividad en la cual también se les rindió un homenaje a aquellos estudiantes de la institución que perdieron sus vidas a causa de un acto de violencia. Queríamos iniciar la semana universitaria precisamente con una reflexión sobre la declaratoria del año 2017 por la vida, el diálogo y la paz. Es una discusión, es una reflexión que debemos dar como universidad que constantemente estamos bombardeados con actos de violencia que nos llaman a la reflexión y a preguntarnos como sociedad y como universidad qué es lo que está pasando. Ojalá con propuestas concretas sobre soluciones concretas que podemos dar al país para mitigar estos actos de violencia. El poder que tienen los estudiantes en la universidad y en la sociedad es maravillosa que yo creo que deberíamos utilizar ese poder y explotarlo para el bien de la sociedad y de las comunidades. Por cambiar esta sociedad que nos duele, que cada día está más violenta y que nosotros deberíamos hacer un alto en el camino y pensar qué es lo que está pasando y buscar alternativas y soluciones. Compañeros, ¿cuál es el mensaje del movimiento estudiantil con esta marcha? El mensaje del movimiento estudiantil para esta marcha es la unificación de todos los sectores de la comunidad universitaria para fortalecer las garantías estudiantiles, para fortalecer las condiciones de estudio y para fortalecer la educación pública en el marco del decreto de Conare de Vida, Diálogo y Paz. Están ellos ingresando acá a la Facultad de Ciencias Económicas donde seguirán el resto de actividades de esta marcha por la paz y que además inaugura las actividades oficiales de la Semana Universitaria 2017, sobre la cual desde la U también le tendrá información durante estos días.